Más de 86.000 metros cuadrados distribuidos en tres torres simbolizan el nuevo Hospital Valdecilla, un centro que después de años de obras y paralizaciones verá cumplido el reto de ofrecer una atención más moderna y eficiente a los ciudadanos de dentro y fuera de Cantabria. Valdecilla estará terminado el día 15 de mayo. Lo pagará el Gobierno Central, el Gobierno de Mariano Rajoy, y nuestra sanidad seguirá siendo pública, universal, universal, gratuita y de referencia. El presidente del Gobierno ha visitado las nuevas dependencias del hospital a punto de que se concluyan las obras. Arquitectura al servicio de una nueva forma de entender la atención sanitaria. Una distribución en horizontal para facilitar la existencia de unidades de atención multidisciplinar y el trabajo en equipo de los profesionales. Y un gran espacio dedicado en exclusiva a la atención materno-infantil, la joya de la corona del nuevo Valdecilla. Bañera en las habitaciones para dilatación, cama supletoria para la acompañante, salas de lactancia y áreas de juegos en las consultas de pediatría. Con este nuevo espacio, Valdecilla dispondrá de más de 600 habitaciones de uso individual, cuya configuración recoge las sugerencias del personal de enfermería para mejorar la asistencia. Estamos ante un referente de nuestro Sistema Nacional de Salud en la Asistencia Sanitaria, pero también en docencia y en investigación aplicada. Por méritos propios, Valdecilla es un buque insignia de la sanidad en España. Un hospital que mira el futuro con afán de competir con los mejores y cuyas nuevas instalaciones entrarán en funcionamiento en el mes de septiembre. Gracias. 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 Gracias.